¿Qué es la encuesta nacional de ingreso a gasto en los hogares de 2016? Que les comente este nuevo producto estadístico que dimos a conocer hoy, que como mencionas es la encuesta nacional de ingreso gasto en los hogares. Esta encuesta se trata del estudio que hacemos sobre los patrones del ingreso y de los gastos de las familias mexicanas. Este es el proyecto por excelencia que se dedica a ver los flujos de qué entra en términos de recursos y cómo se aplican esos recursos para cada una de las familias mexicanas. ¡Gracias!